Hola, buenos días. Bueno, es importante que sepan, de ahora en más, sabemos que el dengue es algo que ha venido para quedarse y tenemos que tener acciones que las tenemos que mantener durante todo el año. Particularmente hoy, en estas fechas que hemos tenido lluvias y que vamos a seguir teniendo, les pedimos que presten atención en los domicilios y alrededor de sus domicilios, sobre todo los objetos que acumulan agua, que los den vuelta, que los tapen, que los cepillen a los alcededores, los que son los bebederos de animales, si tienen floreros con agua, lo mismo, que los limpien cada dos días aproximadamente y que cepillen bien todas las orillas y todos los bordes, ¿sí? El pasto que quede bien corto, que mantengan el fondo limpio, limpio de cualquier objeto que pueda contener agua, sean botellas que queden a veces en desuso, que las den vuelta o las tapen, ¿sí? Y si hay algún utensilio que sí o sí necesitan mantener, mantenerlo limpio y cepillar los bordes por lo menos cada dos o tres días, ¿sí? También estamos trabajando mucho con los municipios, con el Ministerio de Educación también. Estamos...